La gente, cuando se trata que, cuando la gente siente que le regresa, no hay problema en pagar. Es decir, yo sí, yo siempre he dicho que los impuestos no son malos. O sea, la gente no es que está opuesta. De hecho, se paga mucho impuesto. De hecho, el gobierno ha dicho que ha recaudado muchísimo dinero. El tema es que regrese, que regrese a la gente. Entonces, si el proyecto es, además, si contamos el monto de migrantes que existen, y le regresa, Mónica, le regresa, la gente no tiene problemas en apoyar, en pagar, en invertir. Ojalá, ojalá que así sean todos estos proyectos, que eso es muy bueno. Y ojalá que la tranquilidad llegue al país, porque se necesita estabilidad. ¿Cuál es su mensaje en temas electorales para conseguir paz? Yo decía acá, hablando en temas de elecciones, no es conveniente, por ejemplo, para Quito, tener autoridades que vayan a generar conflictos, sino que de una vez por todas, se crea y se le dé el voto a una persona que al menos le dé estabilidad a la ciudad. Bueno, y principalmente también que tengan un plan claro de trabajo. Yo creo que los candidatos de la Revolución Ciudadana, y te digo porque también soy parte, somos personas sumamente técnicas en tener proyectos claros a favor de la gente la cual vamos a estar a cargo, ¿no? Entonces, en las diferentes ciudades, cantones, parroquias, yo creo que se ha hecho un trabajo importante y crítico en que realmente cuando se ganen los candidatos por nuestro partido, pues se haga un trabajo claro a favor de ellos. Porque eso es lo que nos representa, esa es la característica de nuestro partido, que nosotros sí trabajamos a favor del pueblo de forma técnica, y realmente lo hacemos, y hay muchas obras para demostrarlo. Muy bien, Mónica Palacios, asambleísta, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Sus palabras para despedirnos. Bueno, muchísimas gracias, Nelson. Un honor otra vez estar con ustedes. Les recuerdo, Guillermo Lazo es un mitómano, mentiroso, no es la primera vez que miente, y por eso les digo y les recuerdo, si Guillermo Lazo no les ha dado educación, salud, seguridad ciudadana, porque tú le vas a decir que sí a Guillermo Lazo en la consulta popular, todo, todito, no. Muy bien, gracias, Mónica. Chau, chau. Gracias. Muy bien, amigos, ahí estuvo nuestro primer momento de diálogo. Mónica Palacios, en vivo y en directo. Me voy a quedar con el tema de los migrantes, totalmente cierto. Hay un desazón por el maltrato, si lo podríamos decir así, de parte del gobierno en torno a muchos beneficios que el migrante debería tener. Yo creo que, no solamente a los migrantes, sino a todo el país, pero hablando del segmento, es un gran, gran aporte que envían al país las remesas. Hay mucha gente, mucha familia que vive principalmente de estos envíos, de este dinero que ingresa. Muchos hijos, papitos, familiares, tíos, cuñados, abuelos, que envían recursos económicos y que ese recurso económico llega acá y generalmente va al seguro a comprar y se reactiva. Parece, yo quiero que comprendamos eso. Oiga, Mónica decía unos 4 millones de ecuatorianos en el exterior, 8 millones, no recuerdo. Pero si son 4 millones, más que Costa Rica, casi un país. Imagínense ustedes las remesas y el dinero que llega al país. Así que es importante.